Grupo Oro presentan Pueblo de México hace un gran esfuerzo por obtener su carrito, su primer carrito, pero una de las cosas que más le duele es cuando, después de que compras con mucho esfuerzo tu carro, todavía te ponen un impuesto. Eso es lo que se quiere y se pretende quitar. ¿Quiénes protestan de este asunto? Fundamentalmente quienes no han querido que este impuesto desaparezca. Lo habíamos propuesto en la legislatura en el Senado de la República, está otra vez propuesto para el 2012 y la iniciativa de ayer de Buganza es adelantar esto para finales de mes. Son los gobernadores. Son los gobernadores de los estados que reciben directo este dinero. Este dinero no va a la federación y luego regresa a los estados. Estos se quedan los gobernadores directamente con ellos. Entonces los propios gobernadores son los que han estado pidiendo frecuentemente que no se quite este impuesto porque esto es para beneficio directo del estado. Si tú te acuerdas, incluso las campañas para recabar este impuesto en el estado nos dicen que va dedicado especialmente a la gente más necesitada del estado. Entonces aquí hay un conflicto de intereses. El conflicto de interés son tres partes. La primera, el pueblo que dice no te quiero pagar más. Y la verdad de las cosas, quitarnos un impuesto de estos no nos caería mal. Sin embargo, el gobierno del estado dice es que con este dinero yo ayudo a unos, a una gran cantidad de gente. Un enorme número de gente. Porque no son tres pesos lo que se recauda. No, no, no. Son a lo mejor una cantidad. No tengo la cantidad exacta, pero pues haga usted su cálculo nada más. Si tiene usted dos coches en casa, lo que usted aporta para esta situación. Y un tercer punto, un tercer conflicto es en el sentido de que a la federación le va y le viene este impuesto porque este impuesto no lo recauda para la federación y luego para el reparto, sino únicamente queda para los estados. ¿Por qué propiamente Jorge Estefan Chidiá, que conoce bien estas situaciones, rechaza definitivamente porque los gobernadores están en el sentido de no aceptar esta situación? Pero hay gobernadores que están apostados, por ejemplo, en la baja del diésel y han promovido incluso que sus estados se promuevan, se pronuncien por esta baja del diésel y todo lo demás en función de sus trabajadores del volante y nos parece prudente. Pero al mismo tiempo les molesta mucho que alguien promueva un asunto en contrario. En pocas palabras, pareciera que se iguala la partida. Los gobiernos de los estados promovieron a algunos gobernadores, no todos, pero sí algunos. Se tiene ahí noticias de que les fueron, apoyaron con toda su fuerza para estos movimientos que se hicieron de transportistas. Y entonces en este sentido pareciera una contraparte de nuestra, nuestra, el decirles a los gobernadores, bueno, pues entonces ustedes, ustedes quieren una baja en esto, bueno, pues cooperemos todos en esta baja de impuestos para los ciudadanos. Paco Fraile, estoy platicando con el diputado Francisco Fraile, diputado federal por el Partido de Acción Nacional. Suena y suena bastante bien, no debo de, vamos, de reconocer, no debo de dejar de reconocer ello. Suena bastante bien, imagínate que te quiten de golpe y porrazo de un plumazo y por lo que significa una acción de gobierno, o una acción en este caso legislativo, que te quiten 20 o 30 mil pesos de tenencias, 10 mil, que te quiten 5 mil. 5 mil, a veces hasta 3 mil pesos de algunas gentes. Suena bien, pero todo eso significa una bolsa para los estados. Estados, lo mismo el PRD del pano del PRI, significa una bolsa. Ahora, si esto se deja de recaudar y pasa en el Congreso que se ve, vamos, se antoja complejo, pero si pasa, ¿con qué restituye el gobierno federal esa bolsa a los gobiernos de los estados? Porque al final del día no es dinero para el gobernador o los gobernadores, es dinero para el pueblo. Ese es el punto. Entonces aquí tenemos que se les estaba pidiendo a los gobernadores inventar que entráramos a una federalización de los impuestos. Es decir, los estados, como en la Unión Americana, hay impuestos de los estados. Hay lugares donde los gobernadores de los estados, los congresos locales de los estados ponen un determinado impuesto para una recuperación de este dinero. Es decir, aquí no ha habido la inventiva. Aquí lo que se hace es pretender cargar, porque cuando tú vas a pagar la tenencia, tú piensas que es el gobierno federal quien te la está cobrando. Oye, dime una cosa, entonces lo que se está planteando los gobernadores es, a ver, tú también carga la... Entra, carga también. Carga la caja política, el costo político. El costo político de un asunto como estos que es urgente que nadie se rehúya, porque es muy cómodo decir, quien cobra los impuestos es la federación, quien cobra los impuestos es el presidente de la república, quien pone los impuestos son los congresos federales. Oye, Paco, pero entonces al final del día me da la impresión de que la idea no es beneficiar al pueblo. Con esto que me estás diciendo, la idea no es beneficiar al pueblo, porque se están pidiendo que los gobernadores inventen nuevos impuestos, pues de todas maneras al pueblo nos van a pasar otra vez a la caja. Depende de cómo hagas ese impuesto. El impuesto sobre la tenencia nos duele a todos, porque además coincide con el inicio del año. Ahora ya nos han inventado que hasta lo podemos pagar en 12 meses y cosas por el estilo, y nos agrada mucho, eso se lo agradecemos, pero el punto es que nos es molesto a los ciudadanos el pagar los impuestos. Yo también pago los impuestos. No nada más, es en todos. Todos, pero... Pero es la única manera, en este país y en todos. Pero ahora, ¿qué inventiva tienen los gobernadores para un cobro? Este es el cuete y esta es la verdad de las cosas. Utilizando tus términos, me da la impresión de que el cuete más bien es político, y es de cargas y también de costos políticos. Tiene cargas y costos políticos, sí. Este tiene una carga específica, política, en el sentido de decirle a los gobernadores, señores gobernadores, ustedes también carguen con este problema, que es la cobranza de un impuesto. Pero el problema es de percepción política, no estrictamente para beneficiar al pueblo. Sí beneficia al pueblo, al final de cuentas, en este momento, porque ninguno de los gobernadores, te voy a decir qué va a pasar, en este momento, ya veo a la Conago, ya veo a la Conago hablando con el presidente de la República, diciéndole que eso es imposible que pueda pasar. Y ya veo la presión sobre la Cámara de Diputados. Sin embargo, ayer, la Cámara de Diputados, como lo decía Buganza, tenemos trescientos y pico de compañeros diputados que firmamos, yo también firmé la iniciativa de la ley. Sí, sí, el que pase. Así es, el que pase. Pues como en esto no hay casualidades, ayer se propuso esto, levantó mucho polvo y vamos, que sí levantó polvo, y lo sabes muy bien. Hoy el grupo Reforma Corazón de México dice, hayan tranzas en San Lázaro, revelan anomalías en obras de 2007 por lo que se pagaron, o por las que se pagaron ciento nueve millones de pesos, y se citan una serie de cosas y de acciones y decisiones que parece no son las más transparentes en San Lázaro. Bueno, ahí es muy sencillo porque está cotado la cantidad de dinero que se le da a los directivos de la Cámara, llámese el presidente, la propia Cámara, más la mesa directiva, maneja estos recursos junto con los administrativos de la Cámara. Está muy acotado, puede llevarse esto a una investigación total y tendrá que salir. Si hay responsables, pues que paguen los responsables. Es muy fácil ahí quitarle el fuero a alguien si aparece con una situación en este sentido. Pareciera fácil, pero bueno, ¿cuántos han perdido el fuero en este país? Pero ahí, si este es un asunto de una operación mal hecha por algún diputado, el costo es muy rápido. Ahí no es un algo que estás buscando desde fuera, ni cosas por el estilo. Me da la sensación, y te lo digo de corazón, que esta noticia va ligada a lo que acabamos de hablar, es una reacción en este sentido. Bueno, pues dicen que en eso no hay casualidades. Esta es una forma de reacción del grupo, porque a los que se acusa directamente ahí es al PRD y al Partido Acción Nacional de alguna situación incorrecta. Que se llegue hasta sus últimas consecuencias en ese sentido, y a mí me agradaría mucho que si hay una desviación, se diera un escarmiento desde la Cámara de Diputados. Que se llegue a las últimas consecuencias, pero que se pase esta idea de abrogar o terminar con la tenencia vehicular. Yo en ese sentido sí estoy de acuerdo que se acabe, porque incluso en el Senado presentamos esa iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley la presentamos desde que estaba yo en el Senado de la República. Entonces, ha quedado ahí pendiente, yo creo que es una figura que molesta, nos desagrada. Los impuestos, nos gusta pagarlos, pero no ese tipo de impuestos. Un impuesto en este sentido siempre es como una carga adicional a un esfuerzo que tú haces para conseguir un automóvil. Esto fue una producción de Grupo Oro.